Hola a todos, soy DonPJC y esto es Top Spin 4, estamos aquí para desbloquear equipamientos Hemos desbloqueado el tercero de James Blake, el cual pues lo veis más o menos ahí, una camiseta azul Bastante chuli y ahora vamos a desbloquear el tercero de aquí de Novak Djokovic Que la verdad no recuerdo como es, creo que también es blanco puede ser No, la verdad es que no lo recuerdo Y para ello que tenemos que hacer, pues tenemos que en primer lugar me voy a poner en negro porque si Y vamos a jugar contra Nadal con su nueva camiseta, la cual pues es verde, así que vamos a ello Y vamos a jugarlo en máxima dificultad contra Nadal, esto va a estar muy pero que muy reñido, igual lo pierdo y todo Así que nada, ¿dónde tenemos que jugar? Que es que le hice una captura Pues en el Madrid Sport Arena, así que guay Bueno, vamos a ir pasando Aquí está, perfectito Y vamos a poner el super tiebreak como suele ser Y ya estaría, ya estaría, sí señor Vamos a ver que tal se nos está Porque, uff, uff, Nadal está muy OP, la verdad, Nadal está súper OP Y es normal, dentro de lo que cabe Así que, bueno, somos dos jugadores que jugamos de fondo Y a tope de potencia Así que igual hacemos que Nadal suba un poquito, quizás, que no esté subir Nosotros tampoco, pero bueno, ya veremos, ya veremos A ver que hacemos Nadal, a mí me parece que es un jugador muy pero que muy completo Porque tiene un revés que es demoledor Una derecha que también lo es Un saque, es cierto que el saque no es tan bueno como, yo que sé, como el de Federer o como otros Pero, ni tan potente como otros Fiem, por ejemplo Pero, sí que es efectivo Además, sobre todo, estos últimos años lo ha mejorado en un huevo Comparado con al principio Y, bueno, la estrategia es de sacar al cuerpo Sacar con el efectito y todo el rollo Que la verdad que le funciona dentro de lo que cabe, ¿no? Para hacer un Ace no hace falta tampoco sacar a 200 Se puede sacar a 170 Pero, hay que tener bastante precisión Vale, pues, 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 pues Vamos a ello Vamos a ello Importantísimo ganar los saques Está frío, bueno, iba a decir Está frío Nadal Los cojones Los cojones Ahí le hemos hecho muchísimo daño Sí señor, me la he jugado Pero es que no había otra El paralelo me la iba a pillar Y el cruzado, bueno, el cruzado me reventaba, ¿no? Si no lo hacía bien Así que ese golpe de... Ese golpe preciso ha estado muy, pero que muy bien Vamos a intentar tirar de Ace Lo cual teniendo en cuenta Que es zurdo Deberíamos tener ahí la ventaja, además Igual que aquí podría perfectamente Ahí está Tirarla fuera o cualquier cosa Vámonos Un golpe intento de preciso Lógicamente Pero de preciso no ha sido nada Será cabrón Igual si hubiésemos tirado ahí de preciso Profundo Y obviamente lo hubiésemos hecho perfecto Hubiese ido... La bola hubiese corrido mucho más Y no hubiese llegado Pero... Tuvimos ese problema Eh... Ojito Porque igual Nadal me va a reventar Y no Tengo ganas De que me reviente Sí señor La ha tirado afuera Menos mal Error No forzado Hay tenistas Podéis, por cierto Como siempre Dejarme en los comentarios Sugerencias de vuestros tenistas O de los tenistas que queréis Que juegue, ¿vale? Y desbloquee las ropas Y demás Voy a jugar con todos Eso es lo que Pretendo Y... Uff Hay algunos Que no es simplemente Juega con tal y ya está No, es en plan No cometas Más de un 70% De error Más de un 30% De error En el primer servicio O cosas así Y... Y es chunguísimo Es chunguísimo Tengo que mejorar Ahí también lo he hecho Un poquito mal Y ahí también lo he hecho mal Vámonos 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 El listado Es súper efectivo Cuando alguien Está medio Está ya en medio O subido a la red O sea Es súper, súper efectivo Sobre todo Si no está Posicionado bien Ahí un cruzado Es demoledor Vale Hemos conseguido ganar El servicio Que nos ha costado Que nos ha costado Menos mal Que has hecho eso Rafa Bueno Pero y eso saque Rafa Y eso saque No sé a qué velocidad Ha sacado A 158 O sea Tampoco ha sacado Gua tío Está fluidísimo Venga tío Adiós Línea Gente Línea Línea exterior Incluso No me atrevería a decir O sea Así Pim pam Pim pam Madre mía Como me ha reventado El saque Colega Vamos a hacerle lo mismo Vamos a Hacerle Lo mismo No sé si es muy buena idea He notado ahí una cosa extraña Y es que me la he devuelto En plan como Con el revés Pero Que raro Joder Que mal Que es eso tío Bueno Que ha sido eso tío Si yo no apunto al centro Que ha sido eso Ahora si Es que antes Antes vi que Como que le dio De revés Uf 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 Bueno Esa está mejor Esa está Un plin peor Y esa está mejor Uy 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 Que me he liado ahí Madre mía Vámonos Hijo de su madre Vámonos Sí señor Ahí el tope Sí señor El contrapié Oh yeah Se merece la repetición Gente Uf Lo que me ha costado ¿Eh? Esa creía que no llegaba ¿Eh? Esa de allí Creía que no llegaba Y esta ya ha sido ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Sí señor ¿Aplaudes o algo? Yo creo que no Muchas veces Los contrarios Aplauden A lo mejor El punto Federer Por ejemplo Lo suelo hacer En este juego Y en la vida real También Igual que Nadal Así que Nadal Espérate que se me ha caído El auricular De la emoción Y me lo estaba colocando De nuevo Sí señor Bien Línea Es que Nadal está OP Amigos Nadal Está OP Lo que podría ser Un juego En este 2018 Si Ah tío Es que Es jugar a este juego Y decir Yo tío 11 años después Y No se ha avanzado Una puta mierda O se ha avanzado Muy poco Porque hay Algunos avances Uh 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 Que si que se han hecho Bastante buenos Y Cógela No La he hecho fatal Sabía que se me quedaba En la red Ah tío Bueno Es que Es que soy tonto Se me pasa por Tonto Creo que vamos a llegar Al tiebreak Bueno Espérate Muy rápido Lo estoy diciendo yo Eso Muy rápido Lo estoy diciendo yo Eso Buenísimo Bien Bueno bien Dos bolas De De juego Pero Pero bien Dásela Pablo Bueno Importantísimo Ganarlo No Si llega No Si va a llegar Alcima Casi 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 Nah Creo que debería Seguir apuntando A su revés Creo yo Bien 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 30 nada Uff Vale Vale No llego Si llego Uff Uff Ni de coña Es que ahí El paralelo Es prácticamente Imposible Porque a no ser Que apuntes Bien al fondo Cercano a la línea Si apuntas Al centro Y el bote Da en el centro Al final El ángulo Le favorece Muchísimo a Nadal Y llega sobradamente Y de la otra forma Profundo Y cercano al pasillo También llega Es que es lo peor Que también llegaría Pero bueno Y Yo ahí he visto Bueno Si se ha visto Esa ha ido un poquito Larga Pero bueno Me hubiese molado Que hubiese entrado Pero bueno Para que entre Esta Esta He dicho que entre Y no veis Uff Vete para atrás Amigo Bueno Me hubiese pillado De prevenido Totalmente 3-2 3-2 Saca él Podemos intentar romper Estaría bien Pero ya Como está avanzado El partido Preferiría No ¿Lo veis? Ese golpe Ese golpe Es el que os hablaba antes Bien Ahí está Ese ha sido Un golpe Preciso Y creía que Le iba a pillar Realmente Nada No sé muy bien Por qué no la pillaba Vamos a ver la repetición Porque para mí Que la debería haber pillado ¿No? Igual no se lo esperaba Hay muchas veces Que pasa eso En la vida real Pero Para mí en el juego Debería haberla pillado Pero En fin Mejor Mejor Dios Me cago en ti Nadal Claro Claro ¿Qué hago ahí? Ahí tengo que hacer Un golpe preciso Sí o sí Y no lo he hecho O sea Ha sido No, no, no Soy tonto Tío Soy tonto Soy tonto No ha fallado Prácticamente Ningún Primer saque Por el Uh, uh, uh Iba a decir eso Que estaría bien Que fallara Una segunda Y así ha ocurrido Ah, tío Es que Ahí no se puede hacer nada O sea Si me quedo parado aquí Me he hecho un paralelo Un paralelo fácil Es que mira El bote de la pelota La altura que tenía O sea Conclusión Me reventaba Conclusión ahora Ojito ¿Vale? No No, que No, 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 no No ¿Qué le he dado? Le he dado Le estaba spameando El botón del círculo ¿Qué ha pasado ahí? Estaba spameándolo ¿En serio? Mira, se ha quedado mirando Como si no hubiese Dado ningún botón Igual el círculo Igual acabo de encontrar Un bug Y el círculo No va Cuando Cuando pasa eso ¿No? Porque ya te digo yo Que es raro Bien Perfecto Vale Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Pero si le seguimos rompiendo El saque Mejor que mejor Pues ya está Ha sido decirlo Para que me te miente Bien Bien Uh Es que estoy demasiado adelantado Cojones Vale Llegar llega Sí Pero yo A tope de fuerza A tope de fuerza Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto He hecho un golpe preciso No sé si me lo Bueno De todas formas Iba afuera 5-2 Tenemos un saque Sea que Sea que Ahí está Estoy tirando ahora de Preciso Gente Para simplemente Practicar Todo esto Es preciso Lo veis Que va Esa más Flojita Esa también Ha ido muy flojita Porque le da demasiado Pronto Esa ha ido un poquito mejor Diría yo Que bien Y esta ha ido O bien O perfecta En preciso Hemos hecho correr Bastante Vámonos Vamos allá Un ace Nada Vale No pasa nada Pablo No pasa nada Ojo Ah lo sabía Ya ya sé Lo estoy haciendo Queriendo Pero esto se va a acabar ya Vamos Corre Ojo Que llega Vale 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 Chaval Porque tenía velocidad No solo tenía Altura Sino que tenía velocidad En la bola Y no ha podido llegar Esos globos son Jodidísimos Porque es que no se llega Es que no se llega Un globo Profundo y acelerado Es lo peor Yo yo Aquí lo acabo de celebrar Como si hubiese ganado El partido Pero Todavía queda Un segundo set Vamos allá Bueno Saca abierto Me echa de la pista Ahí a saludar A mi entrenador Que está en la grada Diciendo Hey muy bien Ha ganado el primer set No te desconcentres Campeón Fijaos la sombra Por cierto Vale Es que Ahí Bueno Mejor no voy a ir A comentar Algo Que no Tengo ganas Pero fijaos La sombra De los jugadores Se ven bastante Definidas O sea que si La raqueta Por ejemplo Se ve Ahí con todas Las Con todo el cordaje ¿No? O sea Mola un montón Fijaos la sombra O sea Que está genial Y eso que el juego Está a 720 No sé si yo Lo estoy grabando A 1080 Pero el juego Está a 720 Da igual Da igual Que yo lo haya grabado A 1080 Pero porque se me ha ido Es que le da para arriba Un poco El problema que tengo Con el mando Muchas veces No con el juego Con el mando Algunas veces Que le doy un poquito Para arriba Para irme a la izquierda Le doy un poquito Diagonal Ese ha sido el problema Bueno No me ha hecho Nada de Daño Ese Ese efectito Ya está tío Es que soy gilipollas Quería Quería Reventarle la boca Mira que lo tenía fácil Y me cago en todo Pero soy tonto Lo he hecho queriendo No queráis que O sea Lo he hecho De verdad Lo he hecho queriendo Pero No sé que me esperaba ¿Ha sido de línea? Vamos a ver Podemos ver la línea Y justo ahora Placa Fue línea Bueno Se ve un poco Un poco Mal La verdad Vamos Se ve fatal Bien 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 Esa buena subida Me hace un paralelo Que también es muy complicado Y me revienta Claro Madre mía Amigo Me lo esperaba Un poquitín Ah tío He sabido Que se me iba afuera Lo he sabido Y no estoy sacando Bien ahora ¿Qué? Que no le he dado Que le he dado Muy tarde Increíble Increíble Que voy a perder El Bien Bien A 30 iguales Ahí está Bueno Se nos ha ido Un poco Ah Que mal No 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 tío Iba De verdad Que lo iba a tirar A la izquierda Esto ha sido Juego Garrafal Esto no lo he hecho Queriendo O sea Le he dado A la derecha Primero apunto A la izquierda Pero digo Creo que se va a mover Al centro Creo que se va a mover Al centro Voy a intentar despistarlo He tirado liftado Para ello Pero que va tío Que va Se lo he puesto a huevo Joder ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha fallado el juego Es la primera vez Que me falla el juego Porque ha apuntado A la izquierda Y ha ido A la derecha O el mando Una de las dos cosas Pero algo Me ha fallado Ahí ha Ahí ha sido Staffa Gente O sea Que igual me ganaba ¿Vale? Igual me ganaba Y todo el rollo Muy bien Pero Ha sido totalmente Involuntario Eso O sea que Sí, claro Espérate que llego Uy Bien canta Bien canta Ah, le he dado Le he dado muy pronto Ah, me ha engañado Me ha engañado Creía que iba a tirar paralelo Eso me pasa por no esperar A ver Hacia donde va la bola Y ya está Muy bien Muy bien Pues voy a hacer Lo de Lo de Kirgios No De dejarme el punto Ni de coña Voy a hacer lo de Bjorn Bor Creo que decía Creo que era él El que decía Eh Un partido Se puede ganar O se puede perder Dependiendo de como juegues El último punto ¿No? O sea Si lo juegas bien Nunca vas a perder ¿No? Con la energía de que los juegues Y todo el rollo Que no me sale la frase Corre Pero es eso Aunque vayan Y eso es una filosofía también de Nadal ¿No? Que aunque vayan 40-0 No me ha salido Aunque vayan un 40-0 Nada Da igual A luchar a tope Federer Bueno nada Federer también lo hace Lo que pasa Que Si una pelota Le va a costar Mucha intensidad Pues prefiere No irá por ella No irá por ella Lo cual es totalmente respetable Para no cansarse Y todo el rollo Igual que Nadal Pues prolonga muchísimo El saque ¿No? Como ya sabéis Ahí se toma 20 segunditos Se dice rápido Bueno El set De la alegría El set De la alegría Y ahí A metimándolo ¿Qué cojones? No perdón Super Me cago Super tiebreak Pablo Concéntrate Y rom Bien 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 Super tiebreak No me acordaba ya Del super tiebreak Ni de coña Gente Vámonos Bien Sube Sube Y perfecto Me gustan las dejadas Las hago mucho En En la realidad O sea Me gusta muchísimo Me gusta también el liftado Pero mi golpe No es liftado O es una mierda De liftado Mi rotación Con la muñeca Y el efecto Que consigo darle Le doy Pero No llego a dominar Primero No La rotación de la bola No es que sea muy elevada Y lo segundo Es que siempre O se que O se me queda muy cerca De la red O se me va Si le aplico un poco De potencia Se me va Se me controla un montón Problema Problema que Debería solucionar Al igual que seis Que no me ha entrado Por poquito Gente Oh Ah tío No se Me he parado Me he quedado quieto Me he quedado quieto Gente Me he quedado Quieto Y se me están yendo Todos los seis Que Me ha sacado ya A la derecha Otra vez Porque me ha sacado Ya a la derecha Porque me ha sacado Ya a la derecha Gente No lo entiendo Es que apunto A la izquierda Por eso Me quejo Venga Ay Si no le ha aplicado Al final La potencia Requerida Como En esta ocasión 3-2 Seguimos manteniendo En el partido Si le rompemos uno Con romperlo uno Ya me conformo Siempre y cuando No nos rompa Claro Es que eso Eso es Eso es muerte Pablo Eso es muerte Me tengo todavía Me falta Me falta Mucha Mucha práctica En el juego Y me seguirá faltando Siempre Porque No es algo que juegue Mucho Bien Bien Mal Bien Ahí no Uf Mal Mejor Regular Tirando mal Uf También bastante mal Mejor Mucho mejor También mejor Y Regular Un poquito Y perfecto Si señor Uf Eso lo llega a ser Un poquito mal Y me cruje Me hemos dejado Un poquito Un poquito Cansado Y no llega Ahí fuera Si señor No ha llegado Bien Igual Debido al Cansancio Quizás Podría ser Está ahí El pobre Las manos En la cintura Y la barrita Se le nota Un poquito Me cago En su prima Chaval Me cago En su prima Bueno No pasa nada Seguimos teniendo La ventaja Así que No pasa nada Podemos incluso Perder Sin problema Los dos saques De nadal Siempre y cuando Luego nosotros Reventemos En los saques Cosa que Por regla General No creo que pase Si señor No tío Siempre al La contrario Ahí tenía que haber Hecho un globo Pero ya tenía Pulsado el botón Además Más que Debería haber hecho Un globo Pero tenía pulsado El botón De golpe plano Pero tampoco Quería hacer un golpe plano Quería hacer un Liftado O sea Fíjate Todo mal Todo mal Tenemos que romper Este Este saque Al menos Para asegurarnos Un poquito Vamos Mierda Es que ahí Ahí es que yo Realmente Cago en la línea Tío Bien Seis Iguales Tenemos que llegar A siete Mínimo Luego romperle A nadal Y ya está Y llegar A los diez Perfecto Uy Espérate que me Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Al final Ahí está Se golpea En el pecho Me faltaría Que pillera El público Más aplausos Se suele hacerlo También mucho Aquí Jacobic Muy buen Resto Sí señor Igual deberíamos haberlo Vale Ahí más No 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 la dejada esa la he retirado antes de tiempo porque veía que se me iba a quedar en la red y ha sido una mala dejada si la hubiese hecho perfecta hubiese sido muy diferente ojo bien bien un poquito de luke ahí un poquito vale dos si ganamos los dos saques habremos ganado cago en la línea tío la línea esta está más a la derecha y más que en el otro que en la otra pista vale perfecto no me la puedo jugar porque si me la juego ahora y luego me gana los dos saques empatarían perdón empataríamos no que cojones me iría ganando 10 9 y tendría que sacar yo o sea que ni de coña buscamos el ace ace de mierda un poquito esto no pinta pero para nada bien gente oh si oh si vámonos sigue andando pero no puede vámonos tío un buen partido eh un buen partido aquí dije no me puedan dar yo con tonterías ni de coña algunos pues jugarán esto y les resultará súper fácil y todo el rollo pero a mí no a mí esta dificultad tengo que concentrarme un poquillo un poquillo bastante aquí no puedo hacer yo típico típicas subidas sí señor típicas subidas no que que hago o globos que les hago a los contrarios no para que hagan gran willy o para alcanzarlos simplemente para moverlos porque yo soy muy así o sea la vida real soy muy así yo aquí juego como soy en la vida real realmente pero en la vida real soy obviamente muchísimo 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 peor pero bueno para eso está el padel también ¿no? para los fracasados del tenis pues ahí voy ace no hemos hecho ninguno nada le ha hecho uno la verdad es que no hemos hecho ningún ace hemos estado a puntito eso sí es verdad pero a puntito no es no es válido así que nada dobles faltas hemos hecho una porque el juego le ha dado la gana y golpes ganadores pues nadal ha tenido un poquito más pero errores no forzado ha tenido también cuatro nadal y esos cuatro dependiendo en qué situación sean realizados pues son importantes ¿no? porque ya sabéis que las estadísticas no siempre significan tanto ¿no? puede uno cometer más errores no forzados por ejemplo y otro menos pero perder el partido porque en esos pocos errores no forzados pues simplemente han sido más decisivos ¿no? han sido roturas y todo el rollo así que nada un buen partido espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por el apoyo y nada un saludo y hasta más de adiós adiós adiós